Hey, muy buenas a todos y esperen un minutito, soy Roku, la Maos, estamos los dos aquí juntos con un pollo enfrente nuestro, salí para buscar las cosas exóticas del mod porque se ve que en el lugar donde estamos no tienen muchas posibilidades de spawnearse y encontré este pollo esperen, las semillas, las semillas, las semillas las necesito, ven aquí, ahí estás, ahí estás, no lo puedo creer, no lo puedo creer préstame atención a mí, tus ojos encima mío, tus ojos sobre mí, tus ojos sobre mí, tus ojos sobre mí que no sabes lo que te estuve buscando yo a vos ahí estamos, ahí estamos, sé que esto va a ser un poco cruel pero sé que da lag porque no reinicié la máquina ni nada esperen que, claro, tenía dos y cambió, no es que esté en creativo ni nada, eh, listo ahora, por favor, muere y déjame tu alma, sé que suena fuerte y disculpen por esto pero al fin tengo un pollo los que hayan seguido la serie saben lo difícil que fue no, no te vayas, no te vayas no, el lag, el lag ven a mí, vamos pollo, vamos pollo vamos pollo, por favor, por favor, por favor no me digas que no interactúa bien la caja, me cago en todo lo cagable otra caja acá, tiene que entrar, tiene que entrar, tiene que entrar, tiene que entrar donde esté el pollo, por favor por favor, por favor bueno, por lo menos me dio dos plumas no entra vamos, si yo mate el pollo por acá ¿qué pasa? no lo puedo creer no me lo puedo creer bueno, ya sabemos dónde se spawnean es cuestión de buscar un pollo más eh, disculpen por lo del lag pero el terreno se está descubriendo es nuevo, no reinicie la máquina porque supuestamente iba a buscar más aves hay un lag de la leche también porque es selva saben que el terreno de selva aquí es terrible terrible, bastante terrible voy a bajar el renderizado y si tengo encendido alguna otra cosa la voy a bajar justo ahora ajustes de video esto está en short lo voy a bajar un poquito más y los detalles eh, las animaciones dónde estaban las animaciones opciones ajustes de video y animaciones ustedes saben lo difícil que fue eh, llegar a un pollo voy a voy a encender esto al 3 y voy a ponerme a buscar un par de pollo en realidad me voy a llevar esto voy a meterme dentro de la dungeon esta el día de hoy va a ser un poquito de exploración y buscaremos a otro a otro pollo que si hubo, había uno aquí me la voy a jugar y voy a decir que van a haber más espero espero por lo que más quieras voy a ver la dungeon que me intriga saber que hay en la dungeon quédense tranquilos que aves vi un montón mientras se está bajando miren, ahora no hay lag le damos a las palancas el episodio de hoy no va a tener cosas muy increíbles va a ser yo buscando arcilla sé que esto abrió en algún momento con este aquí arriba algo abrí pero no sé qué fue esto no es estos palancas creo que tienen un código a ver, esperen ahí abrí algo ¿no? es que darme cuenta que abrí macho un poquito difícil sé que aquí hay una trampa la quitamos y bueno es la del fondo quitamos las enredaderas y flechas que no necesito pero bueno aquí hay otra trampa otra trampa vemos que hay dentro en las flechas no las quiero para nada pero lo que hay dentro del cofre sí, que es oro y lingotes de hierro que los necesitamos y una armadura de oro para el caballo que no estoy coleccionando a ver vamos por aquí a ver qué hay detrás de este lugar nada y sé que aquí detrás va a haber un cofre no lo voy a buscar de forma legal si eso es lo que preguntan que el cofre los pistones me van a servir son pistones pegajosos así que me los quedo todos ahí nos quedamos con los tres cofres pistones disculpen quitamos la cuerda de araña que ahora no la necesito y nos quedamos con esto libro encantado con poison y saqueo diamantes esto sí me lo voy a quedar huesos no carne de zombie por ahí me la llevaba pero ahora no me sirven las cosas la verdad dejamos esto aquí esto aquí esto aquí y nos quedamos con esto y esto y listo y a buscar los malditos pollos que no están queriendo salir pero yo sé que hoy nos llevamos un pollo o algún ave que ponga huevos ojalá ojalá no a ver no sé si el crafteo tengo cuatro plumas por ahí la colección de golems ya la podemos tener el pollo se spawneó por allá creo y vamos a ver de últimas si veo que hay un crafteo o algo por el estilo vuelvo a grabar no me importa el tema es que quiero llegar a ver un pollo lo ven ¿lo ven? tendría que haber más pero yo con este soy feliz la verdad un nido de las aves es más si vemos para arriba en algún momento podemos llegar a ver una pero yo quiero el pollo yo quiero el maldito pollo ponte aquí esto aquí esto aquí mismo proceso nos acercamos muy lentamente al animal cosa que no sienta nuestra presencia ahí está ahí está ponemos la caja ponemos la caja ahí ahí tranquilo tranquilo no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas ven aquí ven a mí ven a mí necesito semillas necesito semillas 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 aquí una semilla ven aquí ven aquí chiquito chiquito venga 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 que lo quiero matar venga que lo quiero matar venga aquí aquí eso eso venga despacio 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 ven ven Ven, no te cortes, ven Ven, ven, vamos Ven, ven, ahí está, ahí te quiero Ahí te quiero Por narices que ahí te quiero No, 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 no No, no, no Un poquito más cerca te quiero Un poquito más cerca que tú Tú tienes que ser el pollo que me lleve a la casa Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está, ¿listo? Esto tiene que funcionar A la one, a la two No te muevas A la free, listo Anillo, caja Vamos, vamos Que se traiga el espíritu El espíritu del pollo Ay, 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 ay Está funcionando, funcionó Funcionó, caja cerrada Caja cerrada Caja cerrada No, no quiero ver por si Por si hay un file, pero ¿Tenemos un pollo? Capítulo 40 Y tenemos un pollo Desesperante Pero tenemos un Pollo Nos volvemos para casa Nos volvemos para casa Nos volvemos Tenemos plumas para hacer suficientes golems Nos volvemos para casa La arcilla que le deben a tomar por saco Las aves también Me voy a llevar el nido de aves Pero Pero Dios, tenemos un pollo Tenemos un pollo Lo lamento por lo de las aves exóticas Que ya sé cómo funciona el mod Acá hay un nido Quisiera que Encontrame un nido Con un huevo Para tener ya Nuestra primera ave Pero No sé si vamos a encontrar Esperen un minutito Que Podría buscarlo Porque Acá en selva Selvas se spawnearon bastantes Vamos a ir a tierras Altas Que creo que Está mucho mejor El La carga de terreno Y creo que nos vamos a poder mover Si Nos podemos mover bastante mejor Esperen un minutito Que Salimos Aquí a tierras un poco más Altas Bueno Tierras altas es un decir Esto está más Miren lo que es esta selva Yo hace rato Que estoy caminando Dentro de la selva Y la verdad No sé dónde Corno estoy Tendrían que haber aves En realidad Hay mucho ser Alrededor nuestro No veo Pájaros Como tales Pero Por aquí se spawnean Es difícil encontrarlos Por la selva Porque muchos Miren allá hay algo ¿Ven? ¿Lo ven? Un 100 pies Bueno Bueno Vamos a dejar el teleport En esta dungeon Bajamos Subimos Subimos Es teleporter 3 No es teleporter 2 Porque creo que ya lo usamos En algún punto Pero Chicos Tenemos nuestro pollo Nuestro pollo Tenemos nuestro pollo Ahora si ya conseguimos en casa Le damos al 3 Ahí estamos Salimos Y nos vamos Nos vamos Tenemos un pollo Ahora solo hay que hacer El reanimador Del Evilcraft Que es fácil de hacer Va O conseguir las plumas Pero vamos a spawnear Golems Con las plumas Que tenemos De los dos pollos Que matamos Con la super espada Esta que nos da Muchos más El de subir Era este ¿No? Si El de subir Era este Maldita sea Déjame Déjame A ver A ver A ver A ver Déjame subir Por favor Por favor Bueno Bueno Estamos de broma Estamos de broma Estamos Ahí está Muy bien Sé que hay un poquito De lag Porque no reinicié La computadora Y vengo desde muy lejos Ya se va a ir Espero Wow ¿Y acá qué pasó? Fueron ustedes dos ¿No? Ustedes se mandaron una Ahora cuando les traiga Sus hermanos Van a ver Hay un problema Eh Hay mucha redstone aquí Y el golem de TNT No lo podemos tener aquí Así que voy a tratar De hacer los otros golems El de Ladrillos del Nether Ya estoy preparando Bueno Les voy a mostrar Estuve preparando Cosas para el golem De ladrillos del Nether Estuve preparando Cosas de construcción Les voy a mostrar Cómo funciona Este hornito Ya que estamos Tenemos algo para cocinar No mismo que en el otro capítulo Me decís No Acá tenemos roca muco No No tenemos nada para cocinar Pero Nos quedamos con los ladrillos de piedra Esto cocina mucho más rápido Que un horno convencional Y acá tengo Todo lo demás Es piedra En realidad Que estuve preparando Que en el próximo episodio Por ahí Vamos a tener Estoy muy contento De tener a mi A mis pollos Vamos a tener los pollos hoy Después Hacemos lo del horno Los pollos Los golems hoy Después hacemos lo del horno Necesito tinta de calamar Eso sí Cuánta de tinta de calamar Tenemos seis de tinta de calamar Y para seis pollos Listo Vamos a dejar Bloques de construcción aquí Si se puede Aquí 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 Un par de cositas De estas Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Esto aquí Y nada más Creo que con esto Y un bizcocho Dejamos esto aquí Ponemos esto aquí Esto lo dejamos aquí Nos quedamos con La redstone La redstone Acá está Tinta de calamar Y hojas de papel Y tinta de calamar Y hacemos los crafteos pertinentes Y las decisiones Las decisiones Que golem tenemos primero Tenemos los cosos para los golems Que están aquí Y antes de hacer Las cabezas Esperen un minutito Que dejamos las hojas de papel aquí Importante después Tener suficientes hojas de papel El golem este Ya está saltando de felicidad Está traspasando La La pared de felicidad Ok Le damos al control Diamond Esmeralde Obsidiana Glass Glowstone No podemos hacer Endstone Podríamos ir al nether Y ir a buscar un poco de glowstone ¿No? Ya que estamos Aquí no tengo para hacer Un golem chiquito No Hacemos una visita al nether Y nos vamos a buscar glowstone Ya que estamos Si No Con este pico Vamos a ir a buscar glowstone Con este pico Eh Tendría que dejarlo Para el capítulo que viene Si Dejémoslo para el capítulo que viene Que aquí El día de hoy No quiero ningún fallo Nada Ningún fallo Así que Vamos a hacerlo de Infiedra Infiedra es Endstone No No es infiedra Bloques de oro Hielo Packet ice Packet 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 ¿Cómo se escribe? Ice A ver Ice El hielo Tiene que estar No No está acá ¿Cómo se escribe? Packet ¿Cómo lo escribí yo? Ice A ver Packet Ice Espero que lo que sale en pantalla Aquí abajo No moleste Packet ice No aparece Ah Porque por ahí tengo Activado el Nice Subs No ¿Y qué es el Packet ice? Packet 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 Ice Ice Debe de hacerse con Bolas de nieve Así que voy a buscar Con las bolas de nieve Esto es Nieve Y con la nieve Se hace Coldstone Hielo Esto debe ser ¿Cómo se hace el hielo? En el En el Middle ¿Y qué es un Middle Furnace? Ok Pero yo quiero ver El hielo ¿Cómo se Como consigo Packet ice? Ah Ya sé Agua Y listo Ya Ya se me ocurrió No es necesario Necesito El agua de arriba Bueno Ahora vamos a buscar Los bloques de hielo Pero quiero Bueno Vamos a buscar Los bloques de hielo Que quiero ver Cómo se forma el golem Tenemos cubos Tenemos cubos Un cubo Muy bien Necesito cuatro De hielo Así que Toque de seda Necesito En un pico Así que Vamos a hacernos Un pico Con Toque de seda Que Tenemos por aquí Pero esto es Esto es más importante Necesitamos Tres de estos Que tengo poco Quédense tranquilos Que yo ya No tenía preparado El capítulo de hoy Para nada No pensé Que me iba a encontrar Un pollo Así Medio muerto Ahí dando vueltas Y después encontrar El hermano Que dice Si estaba Medio vivito Pero bueno Subimos 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 Y ahora Hasta arriba del todo Voy a entrar por aquí Porque por el otro lado A veces me caigo Y no quiero tardar tanto Quiero subir Agarrar el hielo Que se congele primero Si ya está congelado Mejor Pero que se congele primero O creo que ya lo voy a tener Voy a fijarme Si ya lo tengo Esperen un minutito Que dice Ice No sé si es Packed O que se yo Pero bueno Si me deja subir Sería Ahí está Muy bien Subimos Caminamos hacia enfrente Que ahora no tengo Nada de lag Por suerte Lo que si noto El sonido Un poquito bajo De la máquina Esperen No El sonido Yo lo tengo alto Esperen un minutito Ya vi a la araña De arriba Esperen un minutito Que voy a aumentarle El sonido a esto Espero que no se me corrompa El archivo Ni nada Ahí estamos Matamos a la araña 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 Me cago en todo Araña Ven aquí Ahí estamos Y encima Me quedo con todas Estas cosas Y más Y más Porque soy Heavy Red Hobby Y porque hay experiencia Ah Por la araña Hielo Muy bien Muy bien Me encantó Nos quedamos con Esto Muy bien Con toco de seda Esto es hielo Espero que el golem Se pueda hacer de esto Si se puede hacer De esto un golem La verdad Chapo por él Bajamos con la Ender Pearl Capaz Capaz De haberme matado No Y lo vamos a dejar Es que un golem De hielo Aquí no va No Arriba No Arriba tampoco Porque puede salirse Puede tirarse Y no queremos Dejémoslo en la Tercer planta Aquí con todos Sus amigos Va a ser Felice Espero que sea Con este hielo ¿No? Porque llega a hacerse A ver si se puede Craftear algo Con este hielo Que sea Packed Ice Coldstone No sé que es la Coldstone Es de Essential Craft 3 ¿Qué leches? Ponemos esto aquí Esto aquí Y esto Aquí Y si funciona esto Nos damos con un canto En los diez No tengo las Teje abajo Las calabazas Es que a veces Soy de los que no hay ¿No? Ven aquí Calabaza mía Ven aquí Calabaza mía Ahí están las calabazas Vamos Subimos Otra vez Y vemos si funciona Hacer un golem Con Estas calabazas Que Mira que me parece Extraño Pero bueno No sé si lo vi En mi review En la review Que hice De este mod Así que ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡No! ¿Qué es Packed Ice? ¡Macho! Eh... Shift Packed Ice Hielo compacto Hmm Mira que tengo la duda Hice De qué es Packed Ice Ice Bueno Voy a sacar esta calabaza Este va a ser El golem Que no vamos a poder Hacer Supongo Me voy a quedar Con el hielo Y vamos a hacer El golem De otra cosa Que era lo siguiente Que teníamos Para hacer De golem Enstone Quartz Gold Gold Tenemos suficiente Gold Es más No sé si el horno Ya habrá terminado Sí Terminó de procesar Por cierto Conecté Este horno Aquí arriba Porque Producía mucho más MRU Y Fue más fácil Conseguir esto Va Para que lo entiendan Eh... Me quedo con esto Quiero ver también Puse por cierto El cofre de Los minerales Aquí abajo Este es el de Iron Vamos a meter el de oro ¿Por qué? ¿Por qué? Dirán ustedes Porque... Eh... 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 Era más fácil Eh... Porque si no acá quemaba Se quemaba todo Eh... Vamos a sacar Eh... No es que ya lo dejé Bueno Vamos a poner por aquí Después probó lo que quería probar Ahora no Venimos por aquí Y vamos a hacer Uno de oro Sé que es gastar mucho oro Y que es un mineral Que nos sirve Pero oigan Por un... Un ciudadano más Hago cualquier cosa No tengo suficiente oro Para traerlo a la vida Así que No va a ser el día de hoy Tal vez Al final del día Lo podamos hacer No le soy Totalmente Ufff No sé si lo vamos a poder hacer Pero bueno Eh... Veamos Que sigue Gold Packet Dice Nether Brick Block Que ya están haciéndose Iron Lapis Lazuli Lapis Lazuli Y Iron Eh... Podríamos hacerlo Va a ser parecido a este Pero bueno Iron Lapis Lazuli Tenemos suficiente Por cierto Que tengo en bloques Si Un, dos, tres, cuatro Y tengo mucho Lapis Lazuli Así que Si quiero hago dos de este Y a mi que me da Ponemos El primer Golem Que si va a salir Este se va a ir para la zona de las librerías Miren lo que les digo Porque este tiene chalequito Y es como más inteligente Y... No El de las librerías Va a ir a la zona de las librerías Que por cierto Tengo que hacer más librerías Pero ya sé cómo hacerlas Eh... Solo necesitamos mucha carne de zombie Este lo ponemos aquí Y este lo ponemos aquí No, no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Este golem Va a ir En la parte De Allá arriba Allá arriba Quiero a alguien que me acompañe un poquito Haciendo los Los experimentos Eh... Esto... Aquí Justo aquí Donde no tiene que ir el de TNT Aquí va a salir Aquí mi amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo Amigo Lo ponemos aquí Primer Nuevo Integrante de la casa El golem de Tu pensé que eras distinto Se va Que se va Que les pasa a los golems conmigo Eh... Tenemos al nuevo golem Seguimos con el de ¿Cuál era el siguiente? Eh... Packet Ice Que no sé qué es Nether Brick Nether Brick Nether Brick Que yo dejé Haciéndose ladrillos del Nether Así que Suficientes No sé Los dejé haciéndose La verdad Ahí tenemos piedra Esperen un minutito Acá están Nether Brick Solo necesitamos cuatro Así que Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a tener más que cuatro Pero me sirve tener muchos Y nos hacemos al nuevo golem De Nether Brick Y por cierto El de Lapis Lazuli No vi se tenía algún atributo especial Que hay que ir fijándose No Lapis Lazuli 50 No El de Nether Brick Este sí puede tener Le ponemos Uno Dos Tres Tres Cuatro Tendrían que pasar De ese Ir pasando de ese lado Los golems Que los veo muy amontonados Pero bueno Pero bueno Cada quien a lo suyo ¿No? Si quieren estar juntos Son hermanos Ponemos esto aquí Y subimos Uno 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 Ahí está Y este Tampoco tiene ningún atributo Che chicos ¿Por qué todos se apelotan En esta esquina? ¿Hay algo especial? Y este no se apelota Este directamente quiere subir Que me salió Ey ey Vuelve ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí arriba? Baja Baja de ahí Baja Que no vayas para allá No vayan para allá Dios ¿Por qué me dieron Ah Las redes son de ¿Qué pasa? Te estoy vigilando Me hace un barrinche Ya me estoy volviendo loco La Pilazuli Iron Sandstone Esta es La Sandstone Era Sí Ya sé que era Hacemos uno de Sandstone Aquí abajo Que aquí tengo dos Y necesitan más hermanitos Aquí abajo Más hermanitos Eh Sí En serio Me estoy volviendo loco con esto Eh Necesito Arena Que la vamos a sacar De aquí arriba No Del analizador Que por cierto Necesito los Cactus Cactus ¿Vieron? Cactus urgentemente Quitamos esto Esto y esto Bueno Esto me tiene que ir sacando arena De a poco No sé si dejé arena Aquí arriba Eh Arena Muy bien Tenemos que hacer arena comprimida Que se hacía Eh Así 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 Y necesito uno más Que me lo va a sacar esta maquinita Si es buena Eh Necesito un poco más De ser posible Esta espada no la necesito Wow Cuela can't Cuela can't Cuela Que cuela Que cuela Que cuela Lo del Packet Ice Después tendré que ver Cómo se hace Porque tengo muchas dudas Con respecto a eso A ver Tengo mis dudas Eh Veamos Si esto ya me dio Más arena Muy bien Me voy a llevar también Al Colacan Arena Arena A los dos Colacan Parece ser A los dos Dos selacantos Eh Que por cierto Son selacantos No solo Colacan Ah Y no tenía encima Esta maquinita Como que está dando Sus alegrías ¿No? Ponemos Esto aquí Y Bajamos Y ahora hacemos Nuestro nuevo Golem Aquí Para que acompañe A estos Dos Así 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 Y así Muy bien Y ahora Una calabaza nueva Ahí estamos Como vamos de tiempo 26 minutos Y poniendo Golems nuevos Que son los nuevos Guerreros De mi casa Ahí va El Golem De Sandstone 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 Bueno Algo les pasa A estos tipos En esa esquina Eh Tenemos la arena La ponemos aquí Después necesitamos Un Golem De Nether Blakeshirt Iron Lapis Lazuli Sandstone Hard 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 Ned Clay Block Y acá es donde voy a buscar La silla Box Chef Log TNT Cual Cual Podemos hacer Carbones Bloques de carbón Nos quedamos con esto Y hacemos Cuatro bloquecitos De carbón Que no cuesta nada Así Dos Tres Cuatro Ahí está Nuevo amigo Este va a ser el negro De la familia Acá Acá le vamos a decir El negri Cariñosamente Pero él sabe que es cariñoso No es ninguna ofensa Ni nada por el estilo Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Ni ninguna animosidad De racismo Para los que pregunten Ponemos esto aquí Ah El negro Wow Tiene ojeras este Vamos al siguiente Que es Paso de TNT Esponja Wall Balas de heno Y hojas Lana Balas de heno Y hojas ¿Me pueden creer que no tengo Ninguna de las tres cosas? Para las balas de heno Tengo que tener No El de balas de heno Ya lo tengo ¿Qué dicen? Lana necesito Lana, lanita, la nota Vení Y que te chupo la orejota Eh Bueno Vamos a buscar Arcilla Que necesito de paso Para hacerlo de arriba Así que está bastante bien Por cierto Tenemos que hacer el Reanimador Vamos a ver Como se hace El reanimador De levelcraft Que Mod Evilcraft Acá El reanimator Que Reanimador Este es el que necesitamos Que se hace con Roca Ah El bloque de hierro Bastante bien Una Infused Redstone Que se hace así Así Esperen que hay que poner sangre Hay que poner un poquito De nuestra De nuestra sangre Eh Chupamos Metemos Aquí sangre Esta se va a transformar En una piedra roja Y esta piedra roja Ah Ah no Pero era aquí Si era aquí Y por qué no No se transforma Macho Se tendría que Con 250 Millibuckets Tendría que funcionar Y esto Ah Porque necesitaré La plateada Para hacer esto Amigo mío Que esto lo transforma A ver Esperen un minutito Quitamos esto Quitamos esto Y cambiamos esto Por esto Aquí hay algo Que no cuadra Esto es Darkhem Ah La redstone Ah Ahí está El redstone La redstone Es limitante Ese golpe tan gratuito La redstone Es limitante Para las cosas De levelcraft Creo que Ah Entonces yo pongo esto Y funciona aún Con los limitantes Bueno Supongo 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 Dejamos Esto en su lugar Y ahora tengo que usar Estos pedacitos de sangre Que no tengo Esto se hacía Con sangre coagulada Y la sangre coagulada Se metía en el nomo Con sangre coagulada Y como consigo yo Sangre coagulada Sin necesidad Bueno Vamos a sacar Un poquito de sangre Así Vamos a esperar Que se coagule Afuera Aquí pongámosla Cuando vuelva Esto ya tiene que estar Wow Que mal que se ve Ya tiene que estar Coagulado Lo sacamos con toque de seda Y listo Cerramos Y nos vamos a buscar Arcilla Que ahí abajo debe de haber Estoy haciendo un desastre Aquí abajo con la sangre Pero no importa Arcilla 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 Necesitamos Voy a recorrerme todo el río Buscando arcilla En una de esas Vieron Arcilla En este Parece azul Aquí Nos quedamos Toda Mía 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 Me gustaría hacer También el de El de Coso Aunque no recuerdo Yo le puse el Waila Plubbins A este mod Pero no me están Apareciendo Las descripciones De los golems Y me parece Bastante Bastante Chimbioso Que no me aparezcan Las descripciones La sangre ya tuvo que haber Dejado de bajar Porque ya debía de haber Coagulado Esto coagulaba Bastante rápido Y era lo que a mi Me molestaba Una de las cosas Que a mi me molestaba Para comenzar con el mod Y no No se solidificó Parece que no Ah si Ahí está solidificada Uff Menudo desastre De agua De sangre Que hice aquí Pero bueno Vale la pena Nos quedamos con Esto de sangre Coagulada Ahí nos lo quedamos No bajes Por favor Quitamos Yo que sé Esto Muy bien Cuando Hagan los cambios Pertinentes Arriba Vamos a poner ya Con el fósil Arqueología Necesita Meter Esto en Un horno Normal Y les paso Les muestro Que tan rápido Va el horno De arriba Y pongo A cocinar Un poco De bloques De arcilla Que de paso Que los tengo Aquí Hago bloques Esto aquí La mitad La mitad De la mitad Ahí tenemos Los bloques Estos dos Los vamos a tirar Porque por el momento No los necesitamos Menudo chusco Que me acabo de dar Ahí vamos Ahí vamos Y Claro Ahora me acuerdo Cómo se hacía Para conseguir Los ladrillos Vamos a la U Esto es arcilla Cocinada Creo que me acabo De equivocar Terriblemente Porque esto se hace Con esto Y esto sirve Para hacer Me parece Que había que Meter la unidad De arcilla Para hacer Los ¿Cómo se llama? Los ladrillos Ahí está Me equivoqué Tengo que ir a buscar Más arcilla Pero bueno Ponemos La arcilla Cocinada Metemos Cuatro de arcilla Cocinada Un, dos, tres, cuatro Me quedo Con cuatro de arcilla Sola Y los dos de arcilla Van a ir Bueno Esperamos a que se cocine Que este horno Va bastante rápido Si ustedes se fijan Es bastante rápido Este horno Así que no cuesta nada Esperar un poquitito Sacamos la tierra Voy a meter también En este horno Ya que estamos Voy a sacar la piedra Voy a meter Estas cosas de aquí Ahí está Pasamos a la mochila Un par de cosas Que no necesitemos Que después voy a acomodar Esto si lo voy a No, no lo voy a necesitar El pollo La carne Me quedé con mucha comida Con la pavada Nos quedamos con Bueno La sangre ya va a estar Esto ya está Siguientes dos golems Me quedo con Dos cabezas Uno, dos Y va a salir En un momentito Como vamos Bastante justos de tiempo Pero bueno Nos quedamos con esto Bajamos Mientras bajamos Hacemos un bloque de iron Esperen que Tengo las dos Si, tengo las tres cosas Tengo las tres cosas Hacemos el bloque de iron Que necesito el bloque Que tiene que estar El hierro que tiene que estar aquí Un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve Nueve dije Hacemos un bloquecito de iron Ahí estamos Bloque de iron Bajamos Por aquí Nos quedamos con ¿Dónde está? Ok Acá está Esperen un minutito Que hacemos el crafteo Así no me olvido Como es Ponemos esto en el medio Esto lo repartimos Me va a quedar una Ahí estamos Era con roco A los alrededores Que ya me voy a fijar De donde la saco Pero recuerden que ya tenemos Casi el crafteo de esto hecho Es más Me fijo El crafteo ahora Un bloque Un lingote Bueno Después lo hago Traemos a la vida De mis dos golems Nuevos Así Negro Muy bien Muy bien Y ponemos Cabeza Letrero Golem Rojo Y Ahí estamos Ahí estamos Esto suena más como arena Como arcilla Pero bueno Tengo bastantes bloques De arcilla Ponemos esto aquí Esto aquí Sacamos Y tenemos Al último Integrante nuevo De mi casa Hey ¿Qué les parece? Voy a sacarme la foto Con los de arriba Que me parecen más bonitos Bueno Tengo cuatro golems Por área Más el último De arriba de todo ¿Qué les parece esto? Ah no Me falta uno aquí Ah no Ahí está Ahí está Foto Chicos Todos mirando para acá Foto El de Cuarzo El de cuarzo Vamos El de cuarzo Quiero la carita Bueno Foto Y vamos a terminar De hacer lo que Teníamos que hacer En la parte de abajo Espero que me haya quedado Roca por algún lado Ok Se le hice toda La verdad Bastante mal De mi parte Ok 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 Eh No lo puedo creer ¿Esté toda la roca En serio? No La primera vez ¿Será la primera vez? Eh Voy a quedarme Con un poco de roca De afuera Y ahora Esperen un minutito Que tengo que encontrar roca Por algún lado Sé que hay un montón Acá ¿Vieron que fácil? Y juguetón Ahí estamos Necesito tres Que no se me quemen Por favor Esto también Esto también Que no se me queme Ahí está Sé que viene La lava La estamos ayudando Un poquitito A que baje Ahí estamos Ahí estamos Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Que estoy haciendo un desastre Pero no importa Porque necesito esto Y hicimos también Lo que queríamos Que era Dispersar un poquito La lava Y que vaya un poquito Más hacia el pueblo Cosa de que me queme A todos los aldeanos No Tiene que chocar Contra las murallas Y ya sería demasiada suerte Que Demasiada mala suerte Que caiga justo Contra los aldeanos Y acabo de mandarme una De las que no les traigo Ahí vamos Subimos Bajamos ¿Cómo va la lava? Si no toca la aldea Sería bastante milagro Sé que este episodio Va a durar un poquito más No importa Vamos por aquí Necesito un lingotillo De hierro Que lo sacamos De los lingotes De hierro Ya sé que me tengo Que cortar De hacer las cosas antes Pero bueno Es lo que hay Ala Que me mandé Todo esto Sin recordarlo bien Y la empeora El tipo ¿Vieron? Ponemos Nos quedamos Con esto Esto Y el crafteo Ya me lo tendré Que acordar de memoria Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y la roca Así 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 Y tenemos El Reanimator Que el reanimator Sirve para hacer Spawns de cosas Vamos a ponerlo Yo que sé Aquí Y ahí tenemos El reanimator Acá va un huevo La caja Que queremos Que en este caso Va a ser de pollos No Un huevo acá Acá va la sangre Y aquí Da el huevo El spawn Del animal Así que lo dicho Chicos Yo ahora Me voy a ir a hacer El brazo Y poner la tierra Que tengo Aquí En la parte superior Y nos vemos En el siguiente capítulo Que raro Que no haya un golem De arena de almas ¿No? Bueno Lo dicho chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Nos vemos en el siguiente ¿Qué están haciendo los golems ahí? Paso Paso No paso yo Bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que les haya gustado Mucho Agradecería que lo votaran Le dieran un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chau chau